NIM 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 NINJA ON THE BEAT Me vuelve loco, cuerpo, ma y me arrebata tu cuerpo Me vuelve loco Sigo a mí, sin miedo pegaste a mí No, no te me eches pa' atrás Tu cuerpo a mí me tiene mal NIM NIM NINJA ON THE BEAT Te pego de la pared y te envuelvo Mientras la nota me sigue subiendo Ya verás como es que te enciendo Es que me arrebata tu cuerpo Tu cuerpo me arrebata bebé Y te lo quiero hacer una y otra vez Tu cuerpo me arrebata Me tiene loca Tu cuerpo, ma y me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tú y tu cuerpo que me arrebatan y me envuelvo Sigue bebé, síguete aprendiendo Coger una nota sensual Que no quieras terminar Te quiero hacer tantas cosas A lo que me dure la nota Tu cuerpo me provoca Tu cuerpo me tiene tan loco Que pierdo el control Te quiero hacer tantas cosas A lo que me dure la nota Tu cuerpo me provoca Tu cuerpo me tiene tan loco Que pierdo el control Tu cuerpo me arrebata bebé Tu cuerpo me arrebata bebé Oh 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 Llevo la disco y le voy a hacer, la cojo en el carro y le voy a hacer No quieras que la pilles le voy a hacer, la cojo con mi gay show y le voy a hacer Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo ma y me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco Debo hacer, debo hacer, debo hacer Ninja on the beat